En Más Chic no pintamos muebles, vamos más allá y los embellecemos. No usamos pintura, usamos cosmética para muebles. Con Original Chal es la pintura que más me gusta. Es fluida y tiene una cobertura fantástica. Un par de manos son suficientes para darle un aspecto nuevo a todos mis muebles. Original Chal, fantástica. ¡Gracias!